¡Hola a todos! Aquí Tori22080. Continuamos con Assassin's Creed 3. Estamos en Astergo. Han retenido a nuestro padre en Italia. Tenemos que intentar deliberarlo. Todos nos conocen. Emocionados de que tenemos aquí la daga. ¡Buah! Lo que va a pasar. Lo que va a pasar aquí. Ahí están los mozos de escuadra. ¡Ah, broma! Está la policía por ahí. Soy un bicho raro por aquí paseando. Y yo voy like the boss. ¡Hola chicos! Entregue sus armas y venga conmigo, señor. Conozco el camino. Gracias por el ofrecimiento. Preferiría no usar la fuerza, señor Miles. Pues dejadme pasar. Reducido el sujeto, por favor. Ya ves damos. Ya ves damos. ¡Fuera! Bueno, es que... ¡Uy! Se han ido todos. Debo decir quién es el siguiente pero... se han cagado. Cuarta planta. Bueno, veo que no ha aprendido nada desde que se marchó. Entrar en un ascensor en medio de un entorno hostil. ¿En serio? ¿Dónde está mi padre? ¡Ja, ja, ja! Pronto, la verdad. Ahora sea un buen chico y espere a que vayan por usted. Tendrás que trepar lo que queda hasta arriba. ¡Va por el cuerpo del ascensor! ¡Que se vea alguien! Vale, por aquí. Un rollo de Spiderman, ¿sabes? Como una. ¡Tenedlo a la vista! Estará cerca. ¿Dónde demonios está? ¡No sé qué sabes! A ver un tío Ven carabuevo LOL Está claro que por aquí Oh shit Uno menos ¿Por dónde han roto esto seguramente? Dame el fruto ¿Para qué perder el tiempo? No tienes a dónde ir Y yo tengo un arma Y hablando de eso Es el siglo XXI Y sigues corriendo por ahí Con un cuchillito para protegerte Idiota Bien, Desmond Se acabó el juego Ahora no Ahora no Aún queda trabajo por hacer What the fuck Niet Fuera ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? No Nuestra habitación ¿Qué diablos esto es? ¿Es del Assassin's Creed 1? ¿Qué diablos tiene que comer? ¿Qué diablos tiene que comer en la tierra? ¿Ayuda? ¿Dónde está Андiel? ¿Qué diablos tenemos aquí ¿Esto hay проблем al fans? No se puede ir a ninguna parte por aquí... No. También había... En el Assassin's Creed 1, si mirabas por aquí aparecían letras, transcripciones antiguas de los asesinos... ¡Fuera! 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 A tomar por... Ya ha sido suficiente, señor prestes. Me he invitado con el fin de cooperación. Pero solo ha respondido a mi hospitalidad con mi UNED. Había esperado para ser parte y seguir estudiando sus recuerdos. Pero no valen la pena ver las prestias. Los autorizo a usar la respuesta letánica. Matad a este desgraciado. Puede traerme el fruto. ¿Dónde va el loco a este? ¡Todo está cambiando! ¡Todo está cambiando! ¡Fuera! ¡Todo está cambiando! La oficina de Vidic está delante. ¿Lo has matado? Daniel era como un niño para mí. Quizá un hijo enfermo. Pero con un gran futuro. Habían hecho un daño de cosas. También. Y se lo ha quitado. Nos lo ha quitado. Como el fruto. Queremos ayudar al mundo. Desmon. Salvarlo de ti mismo. Me está haciendo pupita. ¿Eh? No. 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 opersasca. No. No. Oh si. No. No. ¡Ey! ¡Lol! ¡No, papi! ¡Él va a entrar! ¡Pues abre! ¡Ah! ¡Me he abierto esta! ¡Córrete! ¡Lol! ¡Papá! No tan rápido, señor Miles. Por si no lo había notado, aquí quien manda soy yo. Ahora deme el fruto. ¿Lo quieres? Vale. ¡Aquí está! ¡Alto! ¡No! ¡Tomas! ¡Nunca deberías haber venido! Lo has arriesgado todo. ¿Y para qué? ¿Para poder rescatar a tu padre? Sí. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Y a ver, ¿cómo conecto la fuente de energía antes de entrar al ánimo? ¿Suscríbete al canal? No sé. Estos son todos los mensajes de notas del parche. La misión. El amuleto de Heiza. Mejora del correo electrónico. Estos son mensajes que me han ido mandando. ¿Qué es esto? Desmond, ¿no dijo el sujeto 16? Se llamaba Clay. Perdona, ¿no dijo Clay que Washington era templario? No. Indicó que Washington había entrado en contacto con un fruto del Edén. Pero, aparte de eso, todo es especulación. Es más, juzgando por el retrato que nos mostró Clay, eso sucedió en un punto más avanzado de su vida. Quizá Connor ni siquiera tuvo ya nada que ver. Es muy difícil saberlo. Habrá que esperar. Y ver qué ocurre. Si es que ocurre. Pero, ¿cómo conecto la fuente de energía? No sé. No se hace eso. Hola. Eh. ¿Crees que matar a Vidic frenará a Abstergo? Lo dudo mucho. Sí, él introdujo el ánimos. Pero ya hace décadas que tienen esa tecnología. Muchos otros pueden tomar su lugar. ¿Y Cross? Estaba fuera de control. Dudo que nadie lo eche de menos. Creo que ya solo era un símbolo más que alguien útil. Perdónalo, pretendo menospreciar todo lo que hiciste. Pero para detener a los templarios va a hacer falta algo más que un par de muertes. ójala te hubiera pedido que pirateases los servidores de Abstergo al estar allí. Un par de emisores y nadaríamos en información. tenemos lo que necesitamos excepto la llave estamos cerca como lo sabes porque lo sé como conecto eso que me había dicho voy a pasear por ahí no sé dónde se hace de verdad no sé dónde se hace de verdad no sé dónde se hace de verdad no sé dónde se hace si voy por aquí mira, 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 mira no, por aquí ya no me deja ir más no sé qué es ese sitio que decía no sé si lo había hecho ya no sé si lo había hecho ¿Qué pasa? No sé dónde estoy yendo, ¿sabes? Si por aquí se puede ir, es por algún motivo. No sé dónde estoy. Pero eran aparatos pequeños y sencillos. Intentar replicarlos a la escala de un mundo entero. No teníamos energía suficiente. Quizá la mitad del mundo, dijeron. Es mejor que nada. Lo intentamos. De nuevo fracasamos. La cuarta parte, dijeron. Ni siquiera eso pudimos hacer. La sexta parte, la octava, la décima, gritaron. La respuesta no cambió. Quizá con tiempo se salvase una ciudad. Pero era tiempo que no teníamos. Así que renunciamos. Me pregunto qué contendrá. Solo hay una forma de saberlo. Se ha abierto una puerta por ahí abajo. Tengo ganas de ir a ver qué pasa ahí, ¿sabes? Vale, vamos por aquí. La puerta era aquí. ¿Qué es un lenso? ¿Es fijo? ¿Inmutable? ¿Está seguro de su existencia y espera ser descubierto? ¿O puede cambiarse? Así descubrimos la respuesta. Y pensamos que quizá nos sabrían. Servían para ordenar. Para controlar. Para no ser. Pero pronto descubrimos otro uso. Cuando se sentaban subyugados y se les ordenaba creer, sus pensamientos tomaban forma. Los imaginados se volvían a buscar. Siguientemente podían hacer desaparecer una pared o crear un árbol. ¿Qué podrían conseguir mil? ¿Diez mil? ¿O más? ¿Podríamos cambiar el consenso y borrar aquella amenaza? Decidimos mandar un artefacto al cielo donde pudiera iluminarnos a todos. Y entonces, se pronunciaría una frase. Ponnos a salvo. De esta forma, cambiaríamos el consenso. Salvaríamos el mundo. Pero eso nunca ocurrió. Mandamos una docena al cielo. Pero no había forma de controlarlos. De dirigir su rayo. De cautivar al mundo. De pronunciar las palabras. Aunque esto fue extraño y peligroso. Lo que intentamos después fue ver... ¿Qué intentaron? ¿Qué fue lo que intentaron? ¿Qué intentaron? Nuestro primer deseo fue viajar al pasado. para poder cambiarlo. No encontramos cómo hacerlo. Pero el futuro... Podíamos mirar al futuro. Y así buscamos ver más allá de nosotros mismos y saber lo que iba a suceder. Primero miramos si nuestras obras darían sus frutos. Pero la respuesta siempre fue la misma. Así que nos dedicamos a otra cosa. Pero ella insistió. La que llamáis Minerva. Al final ella también dejó de mirar. Y empezó a hablar. Llamó a través del tiempo, con la esperanza de que pudierais salvaros. Escondió mensajes donde nadie los encontrase. Salvo tú y los que estuvieran en este sitio. Es fascinante. A mí me hartan. Las advertencias crípticas, las amenazas. ¡Decidnos ya lo que queréis! Ya lo hacen. Vimos allí a los gigantes. Nos sentimos como langostas ante ellos. Y ellos nos vieron de la misma forma. Imagina que le tuvieras que explicar todo esto a un niño de dos años o a una langosta. La voluntad de los dioses es inescrutable. Sí que lo es. Literalmente. Yo la maté, ¿sabes? Maté a Lucy. Fue el fruto, hijo. Fue el uno. Vi lo que era ella. Lo que pasaría si la dejaba vivir. Podía haberme detenido. Es decir, que había una fuerza. Pero no estaba obligado. Yo lo elegí. Desmond. Lucy iba a traicionarnos y a llevar el fruto a Abstergo. Vi como lanzaban el satélite. Vi como lo activaban y después... Fracaso. Sea lo que sea lo que hay al otro lado de la puerta. Beneficia a Juno. Debemos tener cuidado. O sea que por eso mató a Lucy. Pero él no se acordaba. Ahora sí que me va a picar el juego, ¿sabes? Mira, por ahí va el juntesmita. Joder, no puedo pasar. No. Esto es un lío, ¿eh? ¡Ah! Pregunto qué historias me contará hoy el templo. ¿Qué? ¡Suscríbete! Con algún tipo de criogenización o hibernación. A ver, ¿cómo podemos saber qué demonios hacían aquí abajo? Trabajaron en distintas soluciones, pero no funcionó ninguna. Pasando de una cosa a otra y después... No lo sé. En algún momento se marcharon. Tras el fin. Me pregunto cómo sería el mundo si lo hubieran conseguido. Me preocupa más cómo será si nosotros no lo conseguimos. La salvación. Encontraron una reforma. Muy tarde para ellos, pero no para vosotros. Se ha llegado para protegerla. Pero ahora bloquea tu camino. Encuentra la llave. El pasado te lo dirá. ¡Guau! Se ha abierto... Se ha abierto un camino. Aquí. Se ha abierto ese camino. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Os lo voy a dejar con las ganas. Yo también me voy a quedar con las ganas. ¿Y qué nos deparará para el próximo? Más revelaciones, supongo. No sé si consiguieron encontrar alguna forma de solucionarlo todo o no. Espero que os haya gustado este final de capítulo impresionante. Un placer estar con todos vosotros. Nos vemos muy pronto.